Está el tema de él, el tema del colegio, lo jode mucho, no tiene tiempo de entrenamiento pero también está, si puede va a tratar de irlo lo que pasa es que se complica en el estudio, a veces ya cuando son más grandes los chicos el tema es ese, que los tiempos de entrenamiento son más chicos él está en una categoría mucho más grande, es mucho más exigente son tiempos más exigentes porque él entrena una hora y media más o menos una hora 45 y él tiene que estar entrenando mucho más y a veces se complica, para ir mal entrenado a veces no va y a veces no conviene ir, porque se sufre vas a sufrir, es cierto si, si, porque es un deporte muy unitario, acá sos vos, sos vos y sos vos o sea no te ayuda nadie, y ningún chico quiere ir a sufrir exacto, nos referimos a Luca, tu primito bueno, todos los días entrenas, una hora y media, una hora 45, todos los días si, todos los días en donde entrenas en la pista en la pista municipal si y con quien vas con papá ajá bueno, y Lautaro, vos no lo ayudás a entrenarnos, no le llevás las ruedas, los tubos, ni siquiera no estudian juntos apoyo logístico apoyo logístico estudia bueno, bárbaro esperemos que aparezca ese apoyo que hace falta porque cualquiera fácilmente imagina lo que demanda viajar hasta Corrientes, hasta La Rioja, ¿no? más allá de las carreras que domingo a domingo se hacen por aquí, por la zona, que también tienen su costo, pero esto ya es mucho más elevado bueno, es lindo, por ejemplo, esto del Infanto, porque es reconocido en todo el país, que no se hace seguido, o sea que es lindo, para llegar a todo y los chicos vayan conociendo lugares, aparte se hacen muchos amigos, en el caso de él, se han hecho un montón de amigos de toda la República Argentina, que todo por Facebook, todo ahora, y es lindo, porque se van conociendo y se van uniendo, pero cuando no se puede viajar, ahí está el problema y les sirve por sobre todo para crecer, para hacerse, como en todo deporte, para hacerte te tenés que hacer con los que son mejores que vos, por ahí, o donde hay gran nivel, entonces la manera eso es lo lindo, eso es lo lindo de que ellos involucran dentro de un nivel nacional bueno, porque por ahí acá ellos están corriendo siempre casi que lo mismo o sea, cuando si no se van los de afuera hay otro estilo de correr, hay muchas escuelitas, que tienen sus tácticas, está muy lindo, es muy lindo bueno, Gorán, y los estudios, ¿cómo van? bien ¿eh? sí, bien ¿en qué grado estás? cuarto cuarto grado, ¿todo bien? ¿los boletines? ¿cómo vienen? sí, bien ¿seguro? sí o le preguntamos a la mamá, al papá no, bien ¿bien? ah, bueno no, por suerte no, por suerte bien bueno, bárbaro, que sigas estudiando y que puedas seguir haciendo el ciclismo, que bueno, supongo es tu pasión sí, gracias no, por suerte bien